Creo que ahí sí hay, sobre todo delitos de naturaleza electoral, porque recuerda Ernesto que tú tienes que estar calificado por el Consejo Nacional Electoral para poder recibir dinero a nombre de una campaña, o para una campaña, o para unos candidatos. Él dice que ese dinero era para la campaña de Juan Carlos Caldera, para la alcaldía de Sucre, y no para la de Capriles, a la presidencia. Bueno, en este momento el país está en la campaña presidencial. Caldera se está inmolando para, digamos, échame a mí la culpa de lo que pasa, como dice la canción, y proteger a su candidato, ¿no? Sí, pudiera ser.